Siempre con el estilo más fino Yo vivo más loco de la vida Pero también dentro del fino ¿Cómo? A través de lo que llaman Un simple encuentro chino Este rato no contará Con alegría y con fino Desde el principio hasta el fin Me llenaron una hora Fue un hilo que salía Y trago así y me golpeé a meter Yo tiraba desde el chilo Y otro tío transcurría Y trago así y me golpeé otra vez Cada vez que había un problema Te sentí lo que tiraba Para ver este pelo después Te tiraba y te tiraba Cada vez que deseaba De esa forma me me la pascombré Dime que me encontré por favor Acompañado de mucho amor Siento lo que yo me presento Esa culpa mi plan hay dos Por favor no ponen pena No ponen No ponen pena No, que el futuro te encana Yo voy a encarar Yo voy a encarar Yo voy a encarar Se teje Un día estaba mal Yo tiraba desde el chaval Cuando yo pasaba No me encantaba de tirar Cuando cuando no llegaba Yo pasaba de penas Cada lleno de la bola sin pensar Y fui tirando Yo fui tirando Y el tiempo me fue pasando Yo pasaba desde el niño En la bola sin pensar Y me encantaba Yo solo vi que yo te tiraba y me costaba Yo pasaba cuando estaba Tu colina en otro barrio Si toi no puedo morir Acompañado de mucho amor Siento lo que yo tomo sentir Esa culpa mi plan hay dos Y el paso no ponen pena Palmenla No ponen pena Y el putador que gana, que gana, que gana, que gana Y yo me dio la borra, eso hace poco a no ser Justo cuando ya venía, que venía a mi final Dijo que nadie trató en mi cara, trató de tirar Que nadie ha visto ni mi vida pasar Buena tarde, me dijo pronto de identificar Y una nueva bola con su veloz Y no dio mis manos, esta vez tenía claro Que no digas que sigas, que no te dejaré Ni los días donde estaba Hey yo, todo ese que yo triste la favor es siempre No hay que disfrutar la vida con todo lo bueno Y todo lo malo que pueda traer Pongan su dedo y dice en el aire Oh yeah, somos los números uno Cada uno es una estrella Nadie más grande que nadie Y diga Oh yeah Oh yeah Gracias Uy, ¿qué ha pasado? ¿Tienes que niña acaba de despertar ahora? Ah sí, está despierta Que compre disco Que pague Claro que sí Bueno pues Nos vamos con otra Entiendo que son canciones que la gente no conoce Vamos a tirar, a las mostramos Estamos haciendo un experimento con vosotros Sonidos Vendidos de goleros Sonidos ¡Ey! ¡Alejate de bello porque no dejas de mal! ¡Eres gente de mal! ¡No me deja de seguir cuando voy por la ciudad! No camino donde esta Pero nadie le ha hecho mal Si sabes que yo me afiré al señor No olvidar No la naciona No la escucho a cualidad No toma la presión No toma la superioridad No toma la realidad No toma la realidad No toma la realidad No toma la amistad Y nada de irnos A cambiar Secreta, estás saliendo a la rosa De lo que nunca me te diga que se nota Secreta, puedes la panorota Tú te mereces una poca rota Secreta Secreta ¿Sabes pa' qué va? Secreta Secreta Díganme blanca y abranca La inmigrante De iguales con chacan y cero que iban para ti Así es, y te lo entienden que todo a la temporada que no te diga Pero lo que ganas y te quiero salir para ti Bueno, bueno, sin dudas, las cosas dudas No le gusta nada ni la gente preguntar Secreta, con cara, dudas Ya la concierta que te sentí bien natural Ya la bandera de rata como duras Y te pasen la manita como duras De molestas pa' su rata como suras También no hay policía de mí me te dura Secreta Pasa bien a la rosa De lo que nunca me te diga que se nota Secreta Secreta Eres el único voto Lo que me deteceso la boca rota Secreta Secreta Hey Secreta Hey Secreta Secreta Hey Secreta 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 Hey Quieres simpatizar y es Pero no eres nuestro friend Secreta 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 En estos días en los que tenemos una ley mordaza fantástica ¿Qué tal? Pues sí Al loro rey No se lo digáis a nadie por favor Y bueno llega el momento de soltar la canción del videoclip La canción del despliegue La canción del jamón El pan El queso El chorizo Y el pino I'm talking to you Yeah I'm talking to you 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 y aquí no queremos y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!